Amarillo, verde y azul, de pies a cabeza. El mundial ha desplegado los colores de la bandera de Brasil en las tiendas del país. Los hinchas pueden elegir entre gran variedad de objetos con los que animar a su selección y la bulliciosa calle 25 de marzo de Sao Paulo es la meca para los amantes de los productos más kitsch y baratos. Aquí, los puestos callejeros ofrecen sombreros, pelucas de moicano, ropa, letreros, pendientes, todo lo necesario para que los hinchas demuestren su pasión por la selección. Anteojos, bocina, silbato, bandera. Y la locura les llega hasta las manos. Este salón de belleza ofrece descuento a las mujeres que se pinten las uñas con los colores de la bandera del equipo anfitrión. Las uñas dan optimismo, hacen querer vibrar, querer hinchar más para la copa. Y ni las mascotas se libran de la locura. Como esta camiseta de la selección, para que hasta los perros puedan ladrar los goles de Brasil.